Para la naturaleza te invita a la siembra. Acompáñanos el sábado 7 de septiembre en el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan. Conocerás cuál árbol es ideal para tu espacio y cómo cuidarlo. Habrán actividades para toda la familia, mesas informativas y lectura de cuentos. Para más información, llama al 787-722-5882 o visita pln.org diagonal la siembra. Acerca tu árbol hoy y verás cómo te asombra. Gracias por ver el video.